Esperamos que se consideren y se llegue a hacer modificaciones. La Incheley también tiene varios puntos que le reconocemos, que son muy buenos, que llevamos mucho tiempo pidiendo. En el caso de los que tocan al sector de la multa pública del Estado, los talleres que operan en la vía pública, trabajan. Que no sea un taller en la vía pública, porque si a alguien se le descompone el vehículo, que da una multa por dejarlo abandonado. Uno no sabe de mecánica qué va a hacer. Tiene que dejar el carro, irse a buscar un mecánico, algo conducente. Y hay que tener sentido común para legislar. Hay ciertas cosas que hay que modificar. Pero tiene también sus cosas buenas y que llevamos tiempo pidiendo. Pero parece que en ese aspecto no ha sido muy abierto. Las cámaras ya han tenido reuniones. Estamos por tenerla una aquí del Consejo de Coordinadores. Cada una lo ha comentado en privado. Y bueno, pues es un tema estatal. Además, se va a contar con los contrapartes del Estado. Con todas las camas de construcción. ¿Y con los legisladores han hablado? Aún no. Estamos en parte de análisis nosotros. Pero hubo por ahí un comentario público que creemos que es buena señal de parte del director de tránsito del Estado. No se está aún aplicando y se está esperando todavía que se esperan modificaciones. Pero bueno, esperamos que se den. ¿Legislan con las patas, no? No sé cómo podrían, pero no estamos de acuerdo con muchas cosas. Tienen un sentido común un poco extraño. Oiga, volviendo un poquito al punto de la restricción de las bebidas. ¿Qué tanto les podría impactar a los empresarios? Sobre todo a los bares y discotecas, pues a los que les hicieron el mayor impacto. En cuanto a las minisufres, licuaderías, tienen un horario ya restringido que no les permite entender más de eso. Ahí nosotros se vamos endeudando a que, bueno, nuestro Estado debería de ir avanzando, teniendo apertura. Vemos que la línea seguir es para adelante y lo que sería, sería apertura a las 24 horas a la venta. El programa no está en la venta, en el consumo. Está en que no lo compren menores de edad, en que no se consumen en la república, que no se combusten al cohesivo. Entonces hay que cuidar aquellos otros aspectos y tener a la venta de los 24 horas. ¿Penir un retroceso ustedes? Sí, señalamos que en el instante queremos que deberíamos de ir avanzando hacia una sociedad que permita la venta, las 24 horas. Y con las restricciones, obviamente, quien lo compra, que no se compra en la república, ni se conduzca en el Estado Unido. Gracias, señor. Oye, se ha cuestionado sobre el reglamento de tránsito. Si este reglamento es más para mejorar la vialidad, las condiciones de manejo en el Estado, sobre todo en Coatzacoalcos. ¿O es recaudatorio? ¿Cuál es el punto de vista? Sí, los dos puntos. Sí, subieron pocas multas, pero no son multas tan altas comparado con otras entidades. Y creemos que es necesario, o sea, la gente se para uno en una esquina, observa a los conductores, va a contar un alto porcentaje que va hablando por teléfono, o peor aún, mandando mensajes por teléfono. Esos tienen que tener una montaña importante para que les impacte y lo dejen de hacer. Es difícil, sin el castigo, que la gente cambie la actitud. Entonces, por esa parte no tenemos realmente quejas. Sin embargo, bueno, se habla de que si es confiable la corporación, tomando en cuenta muchas de las situaciones que últimamente han dado cuenta los medios de disinformación. Pues sí, hay que hablar de que sea confiable, ya todos los elementos han pasado por la academia. Hay muy pocos elementos, además, se los van a poner a poner multas, pero no va a haber quien esté realizando la labor que les compete. La dependencia, pero, pues, están buscando nuevos elementos para mandar a capacitar. Están las publicaciones buscando gente que quiera trabajar en la construcción. Oiga, entonces piensa que esta medida ya no es una medida recaudatoria. Vaya, creo que es lo menos malo que vemos por ahí. Las multas, yo muchas las respaldo, que sean altas. Tienen que serlo para que le impacten al ciudadano y cambie su actitud, cambie sus costumbres. Gracias. Gracias.